Termina un fin de semana largo y el regreso es una de las postales hoy en los accesos y en las terminales aquí en la ciudad. Por ejemplo, la terminal de Retiro. Trabajando allí en uno de nuestros móviles está Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Contanos. Hola Silvina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, mirá, te voy a mostrar algo. Estuvimos durante largo rato, ya estamos cerca de una hora acá, esperando a los micros que llegan. Vimos muy pocos, pero justo en este momento está llegando uno. Poca gente, esto es habitual en lo que venimos viendo durante el día, micros semivacíos que llegan, muchos de ellos desde la costa atlántica. Y la verdad es que hemos visto bastante poco en función de que venimos de un fin de semana largo en donde uno piensa que habrá cientos y cientos de personas regresando sobre todo de la costa atlántica. Bueno, la realidad es que la cantidad de turistas este año ha bajado, según datos de la CAME, fue 2,3% menor a 2022. 2023 no lo estamos tomando en cuenta porque fue año electoral y el fin de semana largo estuvo atravesado por las elecciones, por lo cual no se toma en cuenta. Pero sí se ha detectado desde 2022 hacia ahora, en este mismo fin de semana largo, una disminución en la cantidad de gente que viaja. Sin embargo, la cantidad de dinero que se gasta es mayor. O sea, los que más gastan están gastando más y los que menos gastan tal vez en esta oportunidad no han podido viajar. Estos son los datos duros y se puede ver claramente aquí en la terminal de Retiro donde están las terminales semivacías y llegan pocos micros. En este lugar donde tendrían que llegar todos los micros que vienen de la costa atlántica, estamos viendo que está todo vacío. Muy bien, Martín, todo un indicador de lo que representa la posibilidad de disfrutar el fin de semana largo en otros puntos. Vamos a aclarar, por supuesto, que la celebración del Día de la Soberanía Nacional, este es el feriado, va a ser el próximo 20 de noviembre. Pero que, como es un feriado que puede moverse para dar paso a esta actividad turística, por eso estamos hablando de este fin de semana largo en esta fecha. Gracias y buenas noches.